Sin saber no sé por qué te encuentro ahora No sé por qué tú te cruzaste en mi camino Es un peligro este querer, no es una broma Que son tus besos lo mejor que he conocido Sin querer no sé por qué yo estoy ahora Abrazado aquí contigo a este destino Que tu amor es un peligro, no es una broma Que son tus besos lo mejor que he conocido Este querer me está matando, mira Este querer es tuyo y mío sin más Este querer me está matando No tengo nada y nada tengo Venenoso Venenoso Tú me matas y yo muero en tus labios rojos Es inútil dejar de quererte Yo ya no puedo vivir sin tu amor Lo que yo quiero es mirarte de frente Para decirte que yo te lo vi Que no hay amor tan puro y tan sincero Que no hay manera de hacértelo entender Porque ya ves, no importará el pasado Si en esta vida hay que saber perder Veneno, 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 venenoso A ti te canto esta rumba, oye Sentimiento eterno para ti Veneno, 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 veneno A mí me matan, veneno, veneno, veneno Que te canta, no tiene nada que ofrecer Te gusta, solo te quiere tener Veneno, 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 veneno Yo sé que tú me quieres también Porque tengo un swing sabroso Si el amor se va hacia el cielo Y no se puede alcanzar Cántale una melodía Que pueda con el volar Oye, y si acaso no te llega Con la brisa de la noche Dile que le estoy cantando Por si quiere regresar a mi lado Vaya los metales de la salsa Vaya que chévere Veneno, 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 veneno Porque el amor no tiene fin Cuando es del bueno Veneno, veneno, veneno Yo traigo el sentimiento Con tu amor no tengo freno Veneno, veneno, veneno Ay mamá, como vengo este año Este año yo vengo acabando Veneno, 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 veneno Veneno, veneno, veneno Veneno, 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 veneno Gracias por ver el video.